Música Ponme bajo de la mesa, acaricio a tu rodilla Y me voy sorbo a sorbo, tu mirada en evitar Y respiro de tu boca, esa flor de maravillas Las alondras del deseo, aunque muera mi alma Y me muero por llevarte al rincón de mi varita Y rondes con tu beso, con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si no contengo mis instintos, no jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te pondrías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, y yo lo hago a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio El espacio me hace tuyo Con el orgullo, con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes el espacio El espacio me hace tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Con el orgullo en mí